la bienvenida al senador Ramón Luis Nieves, gracias por estar aquí. Un saludo a Tine, un gusto estar aquí esta mañana y compartiendo contigo y con las personas que nos están escuchando. Hablando un poco como los locos, se terminó precisamente el Senado, ¿Verdad? La 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 última sesión legislativa que tenía, eh, y quisiera un poco que me resumiera cómo vio este cuatrenio al final, este último proceso, eh, la última ¿Qué cosa usted le hubiera gustado que quedó pendiente, que no se atendió? Mire, precisamente, pues, eh, lamento que en esta sesión extraordinaria, que tenemos unos proyectos importantes para Puerto Rico que quedaban por aprobar, y alguna gente dice, bueno, pero ¿Por qué no lo hicieron antes de las elecciones? Bueno, que uno no termina de trabajar después, eh, hasta el día de las elecciones. Hay trabajo todavía, este, desde de noviembre a diciembre, y tenemos que trabajar hasta el último día, ¿No? Eh, hay unos proyectos que no pudieron aprobarse, eh, como ley, no van a poder convertirse en ley porque la Cámara tuvo un patrón de ausentismo terrible en la sesión extraordinaria, y pues obviamente, eh, de hecho no hubo otro remedio que la Cámara tuvo que irse de, como decimos en la Corte Legislativo, Cine Diez, o sea, que no, cerrando así su participación en la sesión extraordinaria, porque no tenían el suficiente representante para poder aprobar medidas, ¿No? Así que medidas que requerían, eh, que aprobamos en el Senado, medidas de los senadores, o que comenzaron en el Senado, pues, eh, murieron porque la Cámara, pues, no pudo trabajar. Eh, se me queda a mí, ¿Verdad? Yo termino mi fase legislativa, este ciclo lo termino en diciembre, ahora, a finales, se me queda a mí un proyecto importantísimo, que es el proyecto de revitalización de Santurce, que, eh, lo habíamos aprobado originalmente de manera unánime, Inés, en verano de este año, eh, pasó a la Cámara, y por distintas razones, aunque prevaleció en votos, no tuvo los veintiséis votos, se quedó corto por dos, para poderse aprobar, así que, bueno, no fue aprobado en ese entonces, el señor gobernador, eh, siempre estoy bien agradecido por su gentileza, lo incluye, el mismo proyecto de Santurce, que habíamos aprobado en el Senado, y en la Cámara, o sea, y que se sometió a la Cámara, lo incluyó en la sesión extraordinaria como proyecto de administración, nosotros lo procesamos, eh, bastante rápido en el Senado, y se aprobó nuevamente, Inés, de manera unánime, o sea, pues en el Peje Populares estuvimos de acuerdo que es un buen proyecto para Santurce, para San Juan y para Puerto Rico, pero obviamente por esta dinámica de que la Cámara tuvo que cerrar, pues no pudo ser aprobado. En el Senado nos mantuvimos trabajando hasta ayer, eh, de los noventa y un nombramientos que se habían sometido, eh, y puedo aquí equivocarme un poco en la matemática, pero la información que tengo es que esos noventa y uno, siete personas no entregaron sus documentos. Exacto, fue porque ellos no entregaron. Correcto, y ahí quedaron, y solamente dos nombramientos, no los confirmamos. Así que el resto de los nombramientos, así que noventa y cinco por ciento, noventa y pico por ciento de nombramientos, el Senado, pues actuó y ejerció su facultad, eh, y trabajamos, hicimos el trabajo que al que se nos convocó. Eh, pero fue un cuatrenio, eh, con unas particularidades en el asunto financiero, eh, la legislatura funciona mejor, eh, eh, para aprobar proyectos y demás, si hay dinero, si hay fondos. Claro. Eh, ese asunto de la falta de dinero se atravesó a lo largo de este camino, de estos cuatro años. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Aparecía continuamente. Lo que mediatizó, eh, la gestión, eh, legislativa, eh, durante todo este cuatrenos era el drama fiscal de Puerto Rico. Uh-huh. Y voy a... Aparecía una y otra vez. Y voy a darte un... Voy a decirte algo más. Eh, y el mismo gobernador, eh, Alejandro García Padilla, ha reconocido en las entrevistas que ha dado en estos últimos días, unas entrevistas a mi parecer muy honestas de su parte, eh, de que quizás, eh, una de sus, como dice lo americano, sus regrets, su, eh, él lamenta quizás por no haber identificado el, eh, y haber hecho público el hoyo fiscal tan terrible que ya habíamos heredado desde enero de dos mil trece. Eh, y yo, yo soy los que pienso de que temprano en dos mil trece, o quizás hasta dos mil catorce, había que hacer un reconocimiento de que la deuda pública de Puerto Rico era impagable, y de que había que reestructurarla. Decir que la deuda es impagable no quiere decir que no la vas a pagar. Es que en los términos de la deuda actuales no se puede pagar. Que hay que reestructurarlo. Eh, como tú recordarás, desde la legislatura, tanto en el rosa, eh, este servidor, eh, luego Manuel Natal, y otros compañeros se fueron uniendo en el camino. Estuvimos denunciando, y anunciándole al país, que ese era nuestro parecer. Entonces, el equipo fiscal, el gobernador, eh, de entonces, eh, no estuvo de acuerdo, y de hecho, atacó esa posición, decían que la deuda, las deudas se tienen que pagar, etcétera. Para un año después cambiar toda la música, decir, esto es un, algo terrible, que era lo que había que decir desde el principio. Eso quizás, pues, uno, evaluando esta ministra, si todavía estamos muy cercanos a ella, para poder hacer una evaluación, pero yo creo que eso fue un, un error, eh, en términos de comunicación, en términos políticos, y eso mediatizó todo el cuatrenio. Bueno, mediatizó en el sentido de, de, de los medios, o mediatizó en el sentido de impedir. No, de impedir. De avanzar sobre una serie de cosas. Sí, sí, de impedir. Porque el, el, el asunto, ahora digo yo, es interesante lo que está señalando y lo que ha salido con la entrevista que le hicieron, porque no veo cómo no insistió la periodista en que realmente el drama social, sociopolítico, para ponerlo en esos términos en Puerto Rico, no fue que no dijera que había o no había dinero, ese no fue el drama, el drama fue que dijera que no iba a mirar hacia atrás, y no investigó el robo de fondos públicos. Por ejemplo, ¿cómo es que a un mes de las elecciones aparece que hubo un robo en la superintendencia del Capitolio? A un mes de las elecciones sale ese asunto, a un mes. De casi tres millones de pesos. De tres millones de dólares. Y el país se paralizó por trescientos mil dólares de, de un, de unos teléfonos que sí se pusieron, que sirvieron o no sirvieron, fueron otra cosa, pero sí se pusieron. Así que, eh, realmente de verdad, eh, me parece que está completamente desenfocado, eh, y lo que tenía era que tener una prensa que lo hubiera enfocado, mire señor, lo que el país le duele y le molesta de su administración, y, y por lo cual, en el caso de Alejandro, lo considera un desastre, es que no vino a ubicar dónde estaba el dinero, porque, por ejemplo, durante los cuatro años supimos de cien millones de dólares un tubo que no se puso, de gas. ¿Cómo es que viene una administración y deja correr eso y no se actúa sobre ese dinero? Entonces, ahora tenemos a los federales interviniendo en el departamento de recreación y deporte, que uno se pone las manos en la cabeza y dice recreación y deporte, tú sabes, un 6 de diciembre, y el secretario de recreación y deporte, pues, en la luna de Belén, dice, pues, yo no sé de qué se trata eso, tú sabes, y el show de las computadoras, que se lo hicieron a Alexandra Lugaro, de hecho, que la gente se le olvidó de eso, y la prensa tampoco nunca le preguntó por sus computadoras si se las habían devuelto, pero en el caso de ella era como hasta un prestigio, que los federales le hubieran llevado a las computadoras de su negocio, pero en el caso del Partido Popular, porque esto es así, es la administración del Partido Popular, es como una suma más, ¿verdad? Es una idea de sumar más cosas negativas y manchas. Ya la gente se le olvidó que los federales hicieron una visita, el aiares, al municipio de Vega Borges, ¿no? De Toa Baja, es que uno siempre tiene problemas si son las Vegas o las Toa, pero en el municipio, porque era de él, él era dueño de ese municipio, por supuesto, y todavía lo sigue siendo, por lo visto, y allí le incautaron una serie de computadoras y cosas, y al sol de hoy, a nadie se le ocurre sacar un solo comentario en la prensa, pero un solo comentario, en la supuesta prensa que tenemos en Puerto Rico, sobre que eso pasó, es como, así que, sí, el tema con el administración pasada fue para la legislatura, y yo quiero separar esto, la falta de dinero, pero para el gobierno, ahora digo yo central, o para el gobernador, fue no haber hecho la investigación de la corrupción y los robos de fondos públicos. Radio ETSA, puisque Esca, ¡Suscríbete!